Yo lo que he podido investigar, tengo muchos años de investigar el tema del alma, de la mente profunda y he podido observar, corroborar en muchos casos, de que lo que tú decías, esa atracción que se da entre el hombre y la mujer en una pareja esa atracción tiene en un nivel más profundo mucha información y también mucha historia. ¿Qué significa eso material? Lo diré de esta manera, tú conoces a alguien, salen algunas ocasiones y finalmente deciden es el inconsciente pero deciden tener una relación para conocerse y profundizar. Lo que yo digo es que antes, antes de que ni siquiera se encuentren, ya hay una historia de fondo en esas dos personas y no lo saben, pero hay una fuerza invisible que es el inconsciente o la energía o el alma la que está maniobrando justamente para que el encuentro se dé sí o sí entre estas dos personas que a nivel del alma traen una historia. Y es en ese terreno a donde he tenido la oportunidad de aventarme un clavado e investigar y bucear y me he dado cuenta que sí o sí, en todos los casos, el 99.999% más o menos encaja en esta dinámica. Es decir, todas las parejas, incluso antes de que se conozcan ya traen una historia. Aquí para mí lo más desafiante es conocer qué tipo de historia porque a partir de saber o de conocer qué tipo de historia serán los conflictos que tengan o serán las afinidades que salgan. Pero eso, conflicto o afinidades, forma parte de la historia. Y si una persona no está en un estado de mayor comprensión, cuando se presenten esos conflictos que yo los llamo situaciones no resueltas, situaciones pendientes de esa pareja, si no traen una comprensión, una visión diferente, más profunda de la vida sobre esto, entonces cuando lleguen las diferencias, cuando lleguen esos temas pendientes, si no saben cómo darles un cauce correcto, entonces puede incluso ser una de las razones por la cual, diga la pareja, no nos entendemos. Es muy difícil, pero capaz si son el uno para el otro, capaz y sí, pero al no saber y al no tener esa visión más profunda de lo que finalmente les unió, lo que finalmente les llevó a estar juntos, si no conocen esa parte y esa información o esa historia, entonces la pareja, aunque estuviera diseñada para entrar en un camino de crecimiento, de sanación, de superación, aunque tuvieran todo eso a su favor, una interpretación incorrecta pudiera interrumpir en esa posibilidad de crecimiento y también de sanación.